Freire, este Freire, el que suba es Pérez, allá va Pérez, espera el bicho Aguirre, Pérez y el centro, está Celaya, Celaya lo pone, Celaya, Celaya, el bicho Aguirre, gol, 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 de Arsenal, si el bicho Aguirre dice que Arsenal deserendía el equipo de Martín Palermo a esta altura del partido está ganando 1 a 0, sí, lo hizo Aguirre, gana el Arce, señores, está perdiendo Rafaela, Arsenal 1, Rafaela 0. Hablábamos de un equipo que daba mucha libertad para jugar, miren, detrás de la línea de la pelota, el que la termina empujando el bicho Aguirre, que no lo grita, pero qué mal marca Atlético de Rafaela, lo decimos porque lo manifestamos hace un ratito nada más, había jugadores libres que recibían y que podían jugar, bueno, lo termina pagando caro el equipo de Burruchaga, gana Arsenal en el viaducto, 1 a 0.